Esta es la historia de un montón de jóvenes normales, como tú, como tus amigos, como tu hija, tu sobrino, como tus estudiantes, como tus vecinos. Un montón de jóvenes que confían en que este mundo que sigue necesitando un cambio puede transformarse. Que saben que la corriente que puede lograrlo es el amor, y que cada uno de nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de ponerlo en movimiento, de saciar la sed de tantas y tantos sedientos hoy. Porque tenemos la suerte de haber conocido ese amor que te lanza a la vida, pero no para pasar de largo, para transformarla. Porque en tu clase, en tu barrio, en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad, hay tanta gente con sed, con sed de sentirse querida, de sentirse digna. Jesús te ha elegido a ti, para que actualices en tu vida este Evangelio y ames como Él nos ama, como nos quiere Dios, sin condiciones, con el amor infinito de una madre, con el amor infinito de una madre, de un padre. Jesús solo te pide una cosa, vas a rechazar su llamada. Actualiza el Evangelio, vívelo. Lucro todos, busco tu da salts,실탕. Señor o te licenciarte las relaciones y las naciones. Lightбуres las relaciones y las relaciones, acércate las relaciones y Demandocionales. Vamos al final y vamos a traerle un saludo. Lamentarde el Evangelio y advertíeks con RA Android, Lamentre væ kidano de ser haber conocido y disfruto de un AD 시청O de un padrón ser del2018. Gracias por ver el video.